¿Qué tal tío dentro? Hello bro, hello bro How are you bro? ¿Qué tal tío dentro de aquí? Esto, si tuvieramos misiles sería mejor, se lo digo porque lo metemos pum 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 por ahí, esto con misiles hubiese sido mejor. Hay que ir a tener un misilaco eh. Hey man, I need you rock launcher, rock launcher and stop drive, ok. Man, I need you rock launcher and stop drive, ok. You're fighting me. You're fighting me. Muerto. Muerto. Hostia puta. Que putada tía. Muerto. Muerto. Qué pena que no se haya caído el puto lanzapepo. Bueno, vamos a buscar otra casita, ¿vale? Ay, qué pena. Esta casita, ¿podríamos entrar? Parece que es un 2x2. Vamos a ver si podemos hacerle un trampolín por aquí. A ver si podemos hacerle un trampolín. Algún punto. Algún punto. Puntito de estos que tenga malo. Eh. Eh, aquí. 1 grader y 2 vamos a poner el armario así por si petan, si petan para que se encuentren que el armario está aquí yo creo que llego yo creo que llego a ver, set home rl de puta madre chalao mario horno, si una cajita esta está quemando eh en que la miel lo sufre en que la miel lo sufre y que la miel lo sufre no me odio que la miel lo sufre 20.000 de azufre 40.000 de azufre pues cerca de la casita hemos encontrado esto el armario va a estar ahí seguro vale vamos a aprovechar que tenemos el saltito este y lo vamos a meter a esto tío vamos a ver vamos a ver que cojones es esto tío qué cojones es esta mierda tío una bajada yo aquí lo que se puede tomar de chetopetas una recicladora qué cojones es esto tío por qué ese hombre tiene una recicladora aquí tío 24 un misil es tiempo tardía ahí puedo aquí me la podré llevar me la podré llevar más más azufrío tío y y y y y y